Bueno, gente, acá estamos con otro nuevo video Fui a hacer el 24 horas Y pasó un problema Que no me dejaron hacer el 24 horas Yo le dije, ¿Por qué no, men? ¿Por qué no me dejaron hacer el 24? No, no puedes estar aquí Le voy a hablar a la policía, men Y yo le dije, ostras, te diré Este, pues bueno Fui a hacer el 24 horas al hospital No me, no Fui con el Jaime Fiel Un youtuber aquí que se me dejaría acá abajo Y este, fui a hacer el 24 horas Y de repente, pues Nos sacaron Nos dijeron que era propiedad privada En el hospital Y yo le dije, ¿Qué? Pues ¿Por qué? Y me hicieron un video donde le dije, no, no me pueden estar aquí Eso no está grabado Y ya fuimos a la secundaria porque ya no tenemos nada que hacer No sabíamos dónde grabar Fuimos a la secundaria a hacer el reto de 24 horas Y nos cacharon, sí, nos cacharon Y les mostraré el video En estos chisquidos Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Acá estamos en el 24 horas No se ve nada porque ya es de noche A ver qué depende Y vamos a hacer este de 24 horas Vamos a hacer el 24 horas Ya estamos aquí listos para todo Y nos vamos a brincar ahí Allí a esa nera donde está el hospital Y pues nada, ahorita nos vemos Estamos en la secundaria Estamos grabando Sí, se nos ve Estamos en la secundaria Y es de noche O sea, es que en el otro Que hicimos 24 horas Nos corrieron Porque nos vieron brincándonos Esa es la bolsa El rumen ya me quiere asustar Nos corrieron Y fue eso lo que pasó Y ahorita nos vemos Ya está la dirección Ahí en el pasillo No está muy bien Ahí hay una cámara No sé si se ve allá No sé No sé si se ve allá No sé si se ve allá No se ve así Nos ca yağmen Y así se ve完 Ya vos La policía No se ve Suyi No, no se ve Tan mal No se ve Última vez Por No se ve no puede haber nadie tenemos uno o el velador ahorita que llega si le hagan a la policia acá andan dos chavos y no se los llevan aunque no andan robando aunque no andan haciendo nada pero se los llevan porque van a decir fue un fall yo se que estuvo un pésimo ya vendrán mas retos espero que les haya gustado no se si me pueden ayudar con me gusta dejen una canción en los comentarios si quieren que suba de juegos, de todo, lo que quieran de nuevo chavos y adios